This is gonna be the best day of the world Hola, muy bienvenidos a mi canal Y aquí estamos una vez más Un nuevo Bello chavales Y como ya estáis viendo en vuestras pantallas Nada más y nada menos que tengo el placer de compartir con vosotros Una mala noticia Bueno, me río porque ya ha pasado tiempo Pero ahora mismo ya estáis viendo Mi cuenta principal donde teníamos La primera división con los bronzers Ya estáis viendo en el título que muere la serie de primera división ¿Por qué? Bueno, pues porque Pino un día se le ocurrió venir a casa y hacerme una coñita ¿Cuál fue su coña? Bueno, pues su coña fue llegar aquí Bueno, meterse en el juego mientras yo me estaba duchando Y borrar el club Donde yo tenía todos los jugadores como Aubameyang Tenía Douglas Costa, tenía el equipo del Faital Bueno, tenía todo, ¿vale chicos? Así que realmente ha sido una gran putada No ha sido un vacío, sino que ha sido una gran putada Pino, me cago en tu puta madre Pero bueno, aquí estamos Ya ha pasado tiempo Ahora mismo es el equipo del que dispongo, ¿vale chicos? Y estoy aquí nada más y nada menos Para proponeros una cosa, ¿vale? A medida que vaya pasando el partido Voy a hablar de unas cuantas cosas Y a ver qué os parece la idea que os voy a dar ¿Vale chicos? Muchas veces aquí tenemos nuestro rival Nuestro primer partido de esta primera cuenta O sea, de la cuenta principal Ya esta es mi cuenta principal Mi primer partido y fijaros el equipo que me toca Bueno, es injusto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay chicos O sea, es por muchas veces junto a gente Pues no sé qué criterio utilizar Pero bueno, vais a ir viendo el partido de fondo Donde mi postreo estaba sacando, etcétera, etcétera Esta fue la cabeza de la continuación Es la que siempre hago yo como Gomellán Fijaos la tiro arriba de todo, ¿vale? En este caso no pensé que lo puedo controlar también el jugador Se la pasamos abajo Y venga, ahí suele estar Gomellán Y marcamos gol Y aquí también la verdad que marcamos gol Pero bueno, es un partido complicado de ver a continuación, ¿vale? Pero lo que os quería decir Estamos aquí nada más y nada menos Para proponeros algo importante Ya que ahora mismo vais a coger vosotros El carril de esta serie ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo cuando planteé la de subir hasta primera Ya estaba en primera Sino que era ganarla, no subir, ¿no? Ahora ya que estamos en décima Vosotros decidís si queréis que suba décima Y quiero que por abajo en los comentarios Me planteéis qué tipo de cosas se os ocurren, ¿vale? Quiero que me pongáis a ver, por ejemplo Si me ocurrió algo Si queréis que continúe esta serie Ya que realmente Siempre llegábamos a 8.000, 9.000 likes Eso significa que os gusta mucho Vale, pues bien A mí se me ocurrió, por ejemplo Comprar una ruleta gigante En el cual poner como una especie de las casitas Y no son las casitas Pues para el próximo La tiramos en cada partido Para el próximo capítulo tienes el 5.000 monedas más O tiramos, descarta a tu mejor jugador O tiramos, toca a la casilla Y yo qué sé Puedes fichar a un jugador y O tiramos y en este caso Tienes que jugar con 3 bronce Delanteros centros, ¿vale? Y ir cambiando las casillas O cosas como esas, ¿vale? Cualquier locura Estamos fallando un montón en el partido Si os fijáis, ¿vale? Realmente la mierda Y ahí fijaros Esta jugada quiero comentarla Fijaros La primera Se la robo Le cae el rebote Aquí se la vuelve a robar Le vuelve a caer el rebote Inexplicablemente Porque hace así Y le va el balón para él El tío girándose La pasa el triángulo Y se le cae perfecta ¿No? Y ahora fijaros Como se les entiende Mi defensa de la jugada Venga, hasta luego Y como no Marca gol Gracias, ya Por hacer un juego tan completo Bueno, pues Realmente lo que quería Era eso, ¿vale? Chicos Se traía estos dos capítulos Estos dos partidos Porque ya sabéis Mira, fijaos ahí Parece que va a ser gol Pero no va a ser gol Porque son unos putos Paquetes de mis jugadores Está ahí delante del portero Parece que va a ser gol Al final Parece que va a ser gol Realmente lo ve Y dice Esto es gol Esto lo meto, fijo Pues mira Pum Entre falta y penalti Yo pensaba que era penalti Y la verdad Me hace una falta Y ya sabéis que todos los cerdos Los ponemos ahí Debajo de la portería ¿No? Digo cerdos Porque yo también lo hago Pero No necesito tiempo Si la sacáis rápida Siempre Y apuntáis bien Siempre va a ser gol ¿Vale, chicos? Así que nada Lo que os decía Y esto ya definitivamente Lo hacemos aquí Un torno a Uruguay Y realmente El chaval es un llorón Y tira el cable En contra de mal Con el tercer gol Estamos en décima Y eso suele pasar muchas veces Así que nada, chicos Lo que os quería decir ¿Vale? Quiero que vosotros cojéis Si os gusta este tipo Si os ponéis Si me ponéis para abajo Por los comentarios No, no subas O coge ya Sube tú mismo Hasta primera Y en primera Vuelve a coger bronces Y sin algo mellán Que sé que a alguna gente Me hubiera gustado Que tuviera algo mellán Y sin algo mellán Intenta ganar primero otra vez Empiezo desde cero Bueno, pues vosotros decidid Voy a leer todos Y absolutamente todos Los comentarios Y los que más likes tengan Son los que me voy a plantear hacer ¿Vale, chicos? Aquí estáis viendo Ya mi siguiente rival Este sí que ya era Un poquito más accesible ¿No? Como mi equipo Estaba la mierda Tenía yo un poquito más de química Pero prácticamente los jugadores Lo mismo, ¿no? No los conocen Ni su abuela en casa Pero bueno Es un partido muy sencillo para mí Ya que realmente Ya vi que este chaval Debía de estar empezando a jugar Porque no sabía jugar muy bien No se desenvolvía, ¿vale? O sea que Un partido sencillito, ¿no? Donde veréis los goles Y ya tirad de cable Pues eso, ¿vale, chicos? A partir de ahora Ya decidid vosotros El camino de esta serie He hecho este Bueno, pues esta presentación Siento mucho Pues no poder finalizar La serie de bronces Porque realmente Plino, pues me ha borrado al club Lo siento mucho De verdad Y primo, joder A ver si otra vez Por lo menos Si me ha borrado al club Grábalo, tío Voy a tener que enseñar A poner la grabadora Y me dice ¿Está grabado? Digo, ¿cómo coño va a estar grabado? Que no, pues yo tenía que grabar, cabrón ¿Entiendes? O sea, no podía hacer Que estuviera grabado Así que nada, chicos Ya decidid vosotros mismos El camino de esta serie Ponedme por los comentarios Voy a leer todo, ¿vale, chicos? Sé que es muy importante Que colaboréis Para que me digáis Qué es lo que os apetece ver Muchas veces en los youtubers No sabemos que hay 5.000 o 3.000 O 4.000 o 30.000 O un millón de personas Entre las nuestras Y muchas veces Decidimos nosotros las cosas, ¿no? Y yo creo que Somos bastante apariciosos En ese sentido Sino que depende de cuando También tenemos que preguntaros Más a vosotros, ¿vale? Así que esta es una de las oportunidades Que tenéis para participar Tanto en el canal Si os ocurre algo Para que aparezcáis De forma, pues, de telefónica O de cualquier otra manera En el canal Pues perfecto Con esta serie, ¿vale? Voy a adaptar a todo, ¿vale? Todo lo que me pongáis Me lo voy a plantear Y voy a ver Cómo quedaría en el canal Y si me gusta Perfecto, ¿vale, chicos? Así que nada Ya estáis viendo, ¿vale? Los dos primeros partidos Facilitos Tiradas del cable Hasta tercera división O así yo creo que Es bastante fácil Ascender y ascender Y así que nada, chicos Como siempre Espero vuestros likes Vuestros comentarios Más que nunca poniéndome Como queréis O si queréis Ya recuerdo Si queréis que sigo hasta primera Yo solo, ¿vale? Paso una tarde aquí jugando Y me planto en primera Y después, pues eso Volvemos a hacerlo Con broncecita a primera Pues de puta madre No hay problema, ¿vale? Así que nada, chavales Como siempre Espero vuestros likes Vuestros comentarios Más que nunca Y nos vemos En la próxima, chavales Adiós Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un sonio esperia Y a ti te ha dado el pase Baila el club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm... Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal